En esa guerra que se armó ella cuando usted viene con su mente nublado y todo eso, ¿Usted me podría detallar un poco cómo se dio eso, uno de esos líos? Eso fue una vaina terrible, eso fue algo increíble, eso fue un pleito de 7 minutos, pero hubo sangre en los pasillos nublados porque el carajito era demasiado guapo. A ese yo le di 4 molletazos que hay en el reformatorio interno, siendo menor de edad. Eso tú me das, yo te doy, él me dio una por aquí, me dio una ahí, me dio otra por ahí. Me consiguió un cuchillito, como éste así, me dijo con ese tú vas a hacer tu nombre, y no se te va a olvidar jamás. Saludos que tal mi gente de YouTube, aquí estamos con un nuevo contenido para el canal, Bajo Presión TV Show. Nos encontramos actualmente en la ciudad de San Cristóbal, La Fortaleza, un parque que según me dicen era uno de estos que Trujillo utilizaba para matar personas y todo eso. Pero hoy estamos con una historia más de vida, esta historia que a ustedes tanto les gusta, historia con algo muy interesante, pero con un final para concientizar, aconsejar a la juventud y todo eso. Estamos enfrente de una persona que lamentablemente hizo mucho tiempo de cárcel, desde joven, de apenas sus 15 años. Se vio involucrado en la calle y todo eso, pero son detalles que él mismo nos va a ir dando durante esta entrevista. Antes que nada, yo le digo que le den like este video, suscribanse al canal para seguir apoyándonos, síganos en Instagram también como Bajo Presión TV Show. Antes que nada, me gustaría que usted nos diga cómo se siente y nos diga su nombre. Mi nombre es Wilfredo Silva Martínez, mi apodo Mañiño, San Cristóbal. Así le decían en la calle, repítalo por favor. Wilfredo Silva Martínez, mi apodo Mañiño en la calle. ¿Qué edad usted tiene actualmente? 42 años. 42 años. Bien, usted me estuvo contando un poco detrás de la entrevista, pero me gustaría conocer sus inicios. Cómo usted fue conociendo la calle y todo eso. Yo vengo de una familia muy seria y honrada. Aquí en San Cristóbal y en el país entero. Silva Martínez son ellos. Una familia que todo el tiempo manejaron mucho dinero porque se graduaron. Mis hermanos son graduados, toditos los yolas. Y una persona que yo de niño comenzó a introducirme en las cosas malas. A mandarme a hacer las cosas mal hechas a mi casa. En ese tiempo, yo tenía como 14 años, en ese tiempo yo cogía mil pesos y él me lo quitaba. Sí. Él lo mandaba a robar cosas de su propia casa. Sí, de mi propia casa, sí. Como por ejemplo, ¿cuáles cosas usted llegó a robar? El dinero. El dinero. Mi hermano cobraba todos los viernes, me recuerdo. Yo no me esperaba que él cobrara para yo cogerle mil, cogerle 1500 pesos y él me lo quitaba. Ok. Al final, al final usted no robaba ni siquiera para usted. No, para él. Él fue el que me instruyó en estos caminos. Hace las cosas mal hechas. Ok, bien. Usted comienza con los robos y todo eso. Al final, él no le da dinero y todo eso. Me imagino que usted sigue por ese camino, por eso tuvo la vida que tuvo. Por esa vida. Entonces, había uno llamado Marroco Loco también, que era compañero de él, que abusaba de mí también. A ese yo le di cuatro machetazos que hay en el reformatorio interno, siendo menor de edad. Ok. ¿Con cuántos años usted tenía en ese momento? A los 15. Yo estaba atentado en el reformatorio. Ok. Explíqueme un poco, ¿cómo fue ese problema? Él era... ¿Por qué usted llegó ahí? No, porque ellos eran compañeros. Ya yo vengo, ya yo toda la mente ya se me estaba abriendo, por los daños que me hacían. Ya yo estaba cansándome sobre ese caso de ellos. Ok. Entonces le di que llegué al reformatorio a dos años. A dos años, con apenas 15 años. Con apenas 15 años. Con apenas 15 años. Ok. Y usted viene de una familia muy seria. ¿Cómo su familia toma eso? Oye, mi hermano, yo acabé con mis hermanas. Mis hermanas de ahí se me enfermaron. De un hermano que llaman el mellizo que sufrió mucho también. Ok. Bien. Pasan esos dos años. Usted sale, muchas personas toman ese camino, ¿verdad? Lo que reciben en la cárcel y todo eso. Como para cambiar. Pero según veo la trayectoria que usted tuvo. No, yo seguí volado. Ok. Yo seguí prendiendo. Porque ya tengo mi corazón, ya yo salgo casi a los 17. Ya yo tengo el corazón contaminado, lleno de odio y de ira. Por los daños que me hacían los tigres. ¿Cuál era ese tipo de daño, más o menos? Que abusaban de mí. Nada más no me lo metieron. Ok. Me daban mis cocotazos, me daban mis pecosones. Entonces eso me hizo fluir. Y meterme de en lleno. En el tigreaje. Ok. Usted sabe que cuando usted dice meterse en lleno en el tigreaje. Hay mucha área por la cual uno puede entrar a la calle. Cuando usted sale de prisión a sus 17 años, que viene con ese corazón oscuro. ¿Para qué le dio a usted la calle en ese momento? Ahí lo que hice fue que entonces me involucré con una persona ahí. Que fue la que me dio mis hijos. Más mala que el gamorado. La cosa hay que decirlo así. Más mala que el gamorado. Me involucré, estuve en otra familia. Ahí están los hijos de mi hombre. Ahí entonces yo vengo y caigo por homicidio. ¿Promicidio? Sí. ¿Qué usted hizo? El tipo se fue allá a mi barrio. Y me dijo, oye que lo que es maño, tú me de una fría o tú te mueres hoy. Y yo le dije, pero maño, ¿cómo así el hijo de mi cumpleaños ese día? Y le dije, no, pero así no. ¿Cómo que yo me muero? Y ahí yo me transformé que se me fue la guagua. Ahí entonces caí preso y me mandan para Najayo. ¿Para Najayo? En Najayo me estaba comiendo la verde y la madura. Ok. Ese refrán, descríbanoslo aquí en la entrevista. ¿Qué quiere decir eso? La verde y la madura. Que me la estaba comiendo toda malga. No había buena. Porque mi familia era una familia muy seria y tuvieron que dependizarse. Mi mamá tuvieron que llevársela para Nueva York. Mis hermanos no se lo digan. En un aspecto que son demasiado serios. Yo me quedé solo totalmente. Entrar a la cárcel sin contar con apoyo de familia y todo eso. Sin contar con nadie. Con Dios y yo. Bien. ¿Cómo comienza su vida en Najayo? La primera experiencia mala que tuve allá. Hay muchachos desde que llegué allá me estaban esperando para machetear. Nos llamaban el baroncito. Que yo lo hubiera macheteado en la calle. Y lo daba más de cuatro machetazos y le hubiera quitado un motor y uno tenis. Entonces él estaba allá, era allá por homicidio porque hubiera matado a una mujer. Y me dijo, de esta no te escapa tú. De esta te mueres tú aquí. Ahí estaba viviendo de San Cristo Obero. Hubo una persona llamada La Perla. Me llevó para los capitaleños. Estando afuera ellos, ¿me entiendes? Me llevó una alianza. Me fui para los capitaleños. Los capitaleños viví en la celda a 12. Un momento mío amargo y duro. Porque yo deseaba morirme. Porque no tenía apoyo. Yo dormía al lado de una cubeta de míao. Que la colcha mía era en chumbaita de míao que paraba. Porque los tigres meaban y la colcha se me meaba. Y cuando yo quería hablar al representante lo que me decía. Tú vayas que tú duermes, tú no tienes cama. Y no tienes familia que le manden cheques. Y no tengo familia. Entonces me mandaban algo. Muchas veces que la mamá los hijos míos. Y eso supuestamente nunca llegaban. Se quedaban. Cuando ella pudo ir fue. Con cuento yo te sabe de Adán. Con cuento de Adán fue ella. Ok. Usted me dijo que usted tenía un problema allá con una persona. Que le había dado unos machetazos fuera de la cárcel. ¿Cómo logró usted? No. Yo me le fui porque esto no es el que más suena sino el que madura. Y yo cogí para los capitaleños. Entonces los capitaleños yo estaba bien abobiado. Una vez la gente de la celda a 5 me llamaron. Llamaron una. Iban a comprar una sustancia para arriba. Y yo bajé la soga. Que subí los cuartos me los quitaron los cuartos. Cuando subieron esos capitaleños. El otro día me hubieron pastado. Vejigazo y toda la vaina. Y yo gritaba. Entonces ahí viene enano el sicario. Que Dios se apaya de su alma. Que era capitaleño. Me decía. Tú duermes. Y yo bueno. Yo duermo donde tú lo estás pisando. Y yo. Pero tú sabes pelear. Yo duermo ahí en el suelo hermano. Estirado ahí. Me consiguió un cuchillito. Como este sí. Un poquito más pequeño que ese. Ok. Con ese tú vas a hacer tu nombre. Y no se te va a olvidar jamás. No corra con tigres. Los tigres no son buenos. Los tigres son dañinos y malos. Corra con gente seria y respetuosa aquí adentro. No hagas la cosa mal hecha. Brega como tú tienes que bregar. Aquí. Apuñale a uno. El primero que le di. Me voy a decirle el nombre. Le di una apuñala a un tipo. Ahí mismo me metían para el 15. Para allá atrás. El 15 es una celda de castigo. Celda de castigo. Ya yo tengo más lima que un 115. Pues yo lo que estoy reposado. Yo vengo de aguantar esas hueves y gasos. Porque las cosas hay que decirle como son. Porque dicen que tú eres malo. Que tú fuiste malo. Pero vamos a ver desde donde tú vienes. Y todos los sufrimientos. Que a mí nada más no me lo metieron. Porque yo era hombre. Entonces ahí. Cuando tú ibas a hacerle castigo. Me decían. Me llamaban el difunto Luigi. Recuerda que ya tú comenzaste. No te puedes parar. Y yo. ¿Cómo ha sido? Ya tú comenzaste. No termines. Cuando comencé. Entonces ahí. Me sacaron. Me trajeron para Barahona. Para Barahona. Fuimos ocho. Fue el difunto Luigi. El difunto Hicle. Saco de gente que hoy no están vivos. Porque se les separan a la vida. Porque no tuvieron un pulmón de arrepentimiento. No quisieron quitar. Si todavía querían seguir esa vida. Y yo se lo llevó. Porque a pesar de lo que uno hace. Que hay que tener. Un don divino. Que Dios guardia a uno siempre. Y tener un don de arrepentimiento. Hay cosas que yo lo hacía sin querer hacer. Porque yo tenía mis hijos en la calle. Y tenía que mantenerlos. Claro. Y así. Inmediatamente ustedes lo trasladan a Barahona. Cuéntame de la vivencia cárcelaria. Ya dentro de Barahona. Yo. Hubo un tipo que me recibió. Llamase Inaguá. El gobierno era de Capelá y El Fosco. Esa gente son un sanjuanero. Él me dijo a mí. A usted no le llega nadie con poblano. Y yo le dije. Capelá entonces me buscó un callejón. Y me buscó un cuchillo. Usted representante. Aquí usted es lo jefe mío también. Aquí usted va a ser jefe aquí. Y sobreviví ahí. Ahí yo. Como era coordinador. Le entra a un menudo a uno. Porque tú cobras la limpieza. Donde tú vives. Ok. Y era del gobierno. Un hombre muy bueno. Que Dios lo llene de vida y de salud. Andere que esté. No me interesa lo que él haga. Ni deje de hacer. Porque es mi amigo y mi hermano. Que es el Capelá. Ok. Porque fue el que me centró ahí. En esa cárcel. Entonces ahí se perdió un macuto. Cuando se perdió ese macuto de 100 gramos. Me desarmó. Yo me encerraba a las 2 de la mañana. Y a las 2 y media de la mañana en esa cárcel. Entonces desarmó a mí. Y nos llamó a Remi. Pero va acá. Y la madre decía. Me llamaban bien vos. Pues bueno. Eso es lo que hay que mochar en los brazos. Bien vos. Un asuano. Fuerte. Ya yo vivía en Pananónica. Yo vivía mal. Yo vivía asustado. Porque me están pegando algo. Que no lo hice. Porque si yo conozco algo. Es que la traición para mí no existe. Por eso yo estoy vivo hoy. No, yo. La traición en la calle se paga con muerte. Y en la cárcel peor. En la cárcel te comen vivo. Yo lo que le digo. Bueno, está bien. La Capelá. Yo no sé de eso. Y dice el tipo. Pasados 15 días. Cuando llega el mes. A Capelá lo llaman. En el macuto estoy afuera. El haitiano se lo llevo para allá afuera. Un día mal y fe. Y yo como. Y yo bueno. Si está allá afuera. Y yo estoy libre de culpa. Que Apelá me llamó. Y me dio un cuchillo mejor. Como así. Pero fino. Yo le dije esta película. Ahora es que va a comenzar con él. Me quedé tranquilito. Ahí bebo. Mi romo. Yo me gustaba beber. Todavía me gusta beber mi traguito. No hablo mentira. No. Ok. Comencé a beber. La Capelá de este chivo. Hoy se va. La Capelá. ¿Cuál chivo? Yo te estoy diciendo que ese chivo. Hoy se va a morir. Era las 12 de la noche. Comenzé a ver. Yo mismo leí mal cuchillo. Cuando le di al haitiano. Le di por aquí. Se la saqué por aquí. No es mentira. Yo no te lo metí. Todo el mundo la cosa como son reales. El haitiano petareó. Brincó por todos los lados. Entró la policía. Entró la policía. Dice. No llaman yo ni copeta. Y para el de para una bella. Que el maquete a Luis Capelá. Él no. Él va para afuera. Ahí me agarró el coronel mato. Y me dio una perla. Que hasta hoy. Yo verte los moños siendo un niño. Esa perla que me dio. Hasta me partió. Tantico fuerte. Lo de la cárcel. Mira. Fue una perla que. Que me dio que me transformó. ¿Con qué le dieron? No me da vergüenza. Me combate. Combate. Y echándome agua fría en la cabeza. Y me daba una calor fría para morirme. Esos son tanticos que no. Ya a las seis de la tarde. Yo estaba. Yo tenía que estar arropado. Arropado. Porque tenía que estar arropado. Porque ya está ahora. La fiebre. Me estaba matando. Y ahí entonces. Un 30 de diciembre. Me dice el coronel. Ahora vamos a ver si tú eres tigre. Tú vas a rodar conmigo. Y yo para San Juan. San Juan la cosa estaba incómoda. Pero el gobierno me llamaban Richard. Que hasta la pena pasaba por ahí. Y hubiera hecho un desacato. Que ya te había atado anteriormente en eso. Sí. Entonces me mandan para el 15 de Azo. Para el 15 de Azo. Ahí fue la verdadera película de terror. Porque ahí no se coge ese tema. ¿Cómo comienza esa vida de terror? En el 15 de Azo. En el 15 de Azo. Es una cárcel oscura. Es una cárcel que en esos tiempos. Te vendían una cama. Te la quitaban. Pero entró un gobierno. Que se llamaba el gobierno de Joselo. Que era un gobierno que a pesar de que el cuerpo no servía. La cabeza era buena. ¿Qué significa eso para la gente que no están bien? Eso significa que muchas veces la gente que tú tienes no sirve. Pero tú eres bueno. La cabeza tuya es buena. Pero si tú estás rodeado de gente mala. El cuerpo no sirve. Pero la cabeza sí. Se van haciendo que tú eres la cabeza. Si la sabe usar, le sabe sacar provecho. Sabe sacar provecho. Ahí entonces llegué ahí. Vomité la sangre. Me estaba muriendo. Y sin nadie. Dormí al lado de uno de los bugarrones más fuertes. Se llamaba Valita. Ese me la hacía así a la cama cada rato. Ese era el Inca. Hombre peligroso. Ese tipo era matar a esa gente en la cárcel. Que me la hacía así a la cama duro. Para rompermela. Y un día yo le digo. Maestro. A mí lo que me ha hecho es un plátano. Tú tienes hambre. Venga coma. Un camombo de comida siempre tenía. Ese tipo lo que le gustan son los muchachos. Ahí no en Bogotá. Más de 30 trompa. Entonces con su respeto entre él y yo. Un tipo le llaman Rudy de la Romana. Me regaló 500 pesos. Me recuerdo como ahora ese tipo. Me dijo no lo malgate. Entonces mandé a comprar. 8 libras de azúcar para la calle. 2 libras de leche. En polvo. Y dos fundas de avena y fundita. Eso no se vendía ahí. Y un botillón de agua. Para vender los galoncitos de 10 pesos. Ahí comencé a fluir dinero. Poco pero sano. Sin hacerle daño a nadie. Sin contaminar nadie. Sin hacerle daño a nadie. Y un día yo le daba. Oselo. Yo no tengo familia. Me quedaba mi comida bien. Porque ya si tú le daba 30 o 40 pesos. Los domingos 50 pesos. A lo que era la comida te manganeaban. Lo que hacía era que. Te daban era un concón. Y mucho me dio vaso de arroz. Yo le dije. Yo le voy a hacer una cosa a usted. A mi hay que darme mi comida completa. A mi hay que darme mi comida como tiene que ser. Y me quedé ahí. No me moví de ahí. Entonces lo que hacían era que me daba un vaso lleno. No. Bien. Ahí yo veo que ya su vida va cambiando. Usted se va dedicando a lo que es ya. Al negocio limpio. Que no le haga daño y todo eso. Sí. Pero me gustaría saber si a pesar de todo eso. De que usted trataba de llevar esa vida. No se le presentaron problemas. Ahí no somos. Ahí yo. Nunca se me presentaron problemas. Porque ahí estaba todo el mundo desarmado. Yo duré dos y medio. De dos años y pico. Casi para tres ahí. Y ahí me mandaron entonces para la Victoria. A la Victoria yo llegué con uno. Le llaman Bole. El menor de Bonao. ¿Por qué lo trasladan antes del 15 de Azo? Nos mandaron para allá. Porque yo tenía mucho tiempo ahí. Ok. Pero cuando del lado mío era Panagá. Yo me llaman para la Victoria. Y la Victoria entonces tenía muchos problemas. Con muchos capitaleños. Con muchos tigres ahí. Personas que ya usted tenía problemas anteriormente. Sí. Y ahí llegábamos con una gente que eran cibaeños. Bastante peligroso. Que habían matado a una gente en el cibae. Que habían matado a esa gente. Y matan a gente en todos los lados. En toda la cárcel. Los cibaeños son una gente peligrosa. Entonces hay que dedicar a los cibaeños. En ese aspecto hay que darle bandas. Porque ellos son locos. Ellos se encharcan. Ahí los cibaeños. La mayoría de los cibaeños están presos. Que van hasta por una chiva. Y en la cárcel se hacen asesinos. Ahí llegué con el menor de Bonao. Llegó Hickle también. Llegaron ciertos tigres que. Esa plancha daba una adrenalina fea. Yo nada más decía. Yo voy a guardarme. Cuidame aquí. Un pedacito cerradito nada más. Que es bastante peligrosa esa. Ahí entonces el menor de Bonao. No quiere matar a Hickle. Yo nada más. Yo le dije. Tú no lo vas a matar aquí. Ustedes son compañeros. Me dicen. Eso no sirve. Porque el menor de Bonao era guapo. Un carajito joven. Así como tú. O hermoso. Pero era guapo. Era asesino. No tenía miedo. No tenía miedo. No tenía miedo. No tenía miedo. Me sale el trabajo para Najayo otra vez. Cuando llego a Najayo otra vez. Entonces. Llegó a otro sistema. Porque entonces yo. Agarré como seis carajitos. Que eran muchachos míos. En ese tiempo eran como casi. Venían. Venían de los menores ellos. Ok. Ahmambandi, Miguel, Elvico. Eran unos carajitos que no andaban en tema. Entonces yo me encargué de ellos. yo decía yo le decía a ellos porque lloraba mucho hay que hay algo que hay que siempre aunque tú estés en un mundo que usted tiene una comunión no con san miguel no con san marco no con nada de esos son esos tienen pie y no oyen y no caminan oídos y no ven escondido que hay que tener la comunión aunque tú ten pecados claro aunque tú te como usted siempre tiene que pedirle a dios que el dios que va a romper esa cadena y yo creo en dios y yo vi la mano de dios porque nunca más amparo a mí yo nunca duré años sin una fila de un chavo años en una fila de un chavo y yo la comida mía era comida buena que yo la sea los muchachos míos por eso mucho ayudaba la vida no me imagino que usted tenía esa necesidad de crear una familia ya que usted la suya quizá no la tuvo cerca todo ese tiempo y yo la madre yo nunca vi mis hijos en diciembre la familia de la mamá los hijos míos y ella nunca se encargaban de mandar mis hijos en diciembre yo era el hombre más frustrado y más amalgado en ese aspecto porque yo la mamá mandaba y cuando mandaba cuando vio a mis hijos tienen que mandar su dinero para yo poderlo ver claro así yo tengo un amigo en la calle se llama gustavo valdez ramírez mi amigo mi hermano del alma y un cuñado que después del par de años fue que apareció pero le agradezco porque era un hombre enfermo me entiende a visitarme a darme vueltas y entonces yo aprovechaba y le mandaba algo siempre la familia con él entonces cuando llegó a la radio entonces hay cambio el sistema entonces yo fui con rabia yo fui con la ropa tigre pues cuando me sacaron de ahí era con la ropa parigüayo entonces yo ahí volví con lo que acabó el puesto con el cerebro lleno de hoyos de maldad con los tigres no con la gente será con los tigres que se llaman ser tigre y no son tigre nada lo que son el paloma y parigüayo pone huevo adentro de cárcel gente que son dañinos gente que son chivatos que son dañinos que te hacen daño si te roban los tuyos para venderse lo te dan para porque tú tienes que mantenerlo entonces lo mira con los tigres y comenzar comenzar los bobos con los tigres si tú tenés un paquete tú tenías que darme de ese paquete a mí para yo mantener mi familia y mantenerlo a ellos si no tú no te vamos a ver y eso me imagino tú lo tenías que crear con respeto y cuando yo decía que había sangre había sangre yo siento el fuego candela y chispos sangre por todos los lados yo nada más veo sangre en los pasillos los ojos se me nublaban yo me ponía rojo entero porque yo odiaba a ciertas gente que me hicieron daño entonces yo vengo de una vida de la calle vengo lleno de odio con los tigres o sea y yo le declaré guerra a ellos como si esa guerra no hay entonces pelea que mambule la cual no la mano yo no creo que un trompón a nadie yo nunca le da un trompón a nadie y me apuntan en el yo yo no yo no sólo caro un grupo a nadie también que déjame tranquilo se cama de mi cabal de nunca por eso yo tengo mi ropa de seriedad puesta pero cuando se habla ponerme la ropa de tigre yo me la pongo supuesto como ellos digan por eso yo me mantengo honorablemente trabajando en un motorcito humildemente con 100 problemas porque yo no tengo miedo a nadie porque yo no vivo haciendo la cosa mal hecha yo he peleado por mi razón y si tengo que volver a pelear por mi razón vuelvo a pelear con quien sea por mi razón sin miedo pero haciendo la cosa bien sin hacer todo yo sin hacer barbaridades nadie me llena los ojos cuando a los suyos suyos los míos míos bien en esa guerra que salmó ella como te viene con su mente nublado y todo eso usted me podría detallar un poco cómo se hizo eso eso fue una vaina terrible eso fue algo que increíble eso fue un pleito de siete minutos pero hubo sangre en los pasillos nublados porque el caray esto es demasiado guapo y nadie se metió yo vaya por el calor y yo le dije todo el mundo y él dijo no con todo el mundo es conmigo solo pues entonces vámonos eso es tú me da yo estoy tomando yo te doy en medio hora por aquí medio medio por ahí por eso fue ya cuando él estaba todo el dado ya que era ya para yo comérmelo fallé le di un tubo en los hierros y le quedé con el pecho abierto lo que me hizo fue papá la mano no tenía fuerza ya ya te la vez llegaba par de veces y nunca le llegué en el cuerpo porque no se puede hablar mentira en mente de los brazos estaba todo en un llengado los dos brazos al final como terminó esa pelea esa pelea terminó cuando llegamos para allá la gente nos llevaron para el hospital me te van a operar a ti a mí a mí no me operan muchachos yo soy hijo de dios yo soy hijo de dios a mí nadie me pueda estoy diciendo y me llegó mi cuñado me llevaron para la clínica ventanculo me chequearon cuando me llegaron dios no no tiene nada y a él me dio mucha pena porque le bajaron los tendones quedó liciado y estando nosotros en el hospitalito interno me decía mira yo por un programa porque pero contigo porque no sé lo que sí marrón el gringo que se murió y mucha cierta gente la capital caminaban conmigo porque era gente que veían que yo nunca fui atracado en mi sitio yo nunca yo no sé lo que con los pies aquí todo lo que los pedros han quitado está muerto todo 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 el que le ha dado pa paquete en la calle de tigre está muerto todo entonces ellos me gustaba su forma porque saben que yo era un tigre pero que yo vengo de una vida sana sin odio sin maldad de una familia muy seria tú sabes mi familia son tu grado de los yola y mis hermanas se casaron y tienen 30 años y pico todavía con su marido mis hermanas tienen 30 y pico de años con su marido que nunca se han doblado para parte una pregunta me interesa saber en realidad por qué se dio ese problema esa guerra entre ustedes el problema de programas porque vivían lleno de odio porque todo el mundo caminaba conmigo en el penal todo el mundo me abregaba piense lleno de odio ok lo llevan al hospital y cuando estamos ahí me dice el de que mira mira cómo estoy yo mañana como tú estás mi pana mira cómo estoy por un programa no son de nada y yo gritaba cuando yo lo voy a él porque uno inconsciente uno humano es un lío tuvo una gente que no podemos un brazo y un día yo monté un mentor y ella también ayudó siendo ahí después de eso llegó al 20 me mandaron para el 20 un sistema nuevo me mandaron después de ahí y él llegó allá y yo lo recibí muy bien lo me lo mandaron para los sangritos pero pues tiene una cosa de pollo llegué no me trataba porque entró el sistema aprende en serio azulito yo le gustaba mi forma que yo andaba vendiendo yo no andaba el sistema de tigre el sistema de mí el sistema lo pongo yo no con pariguayo el tema yo lo pongo con los tigres porque yo me gustaba chocando los tigres a la gente sería yo le hago el saludo con los dos brazos porque son gente que están allí personalmente que llegan por un error y muchas veces caen sin nada y lo mandan para allá en la cárcel es cierto de gente se quedan por eso sin hacer nada nada más que la justicia le hace un daño lo meten para la cárcel y ahí se pudren y se mueren yo conocí cierta muchas de gente que están ahí que nunca han matado ni un chico y le ponen un muerto para tapar esa gente y te meten una gente para allá y esa gente nunca mataba a nadie tan preso ahí muchas barbaridades de la justicia es una realidad que es una realidad que no se le oculta nada entonces yo por eso me quité por eso yo estoy quitado porque porque a mí nadie me va a meter lo que yo no quiero una pregunta cuál fue la última prisión en la que tú y ahí yo tuve otro problema está ahí mismo la mayor de una gente ahí me entiende de aquí mismo me da mucha pena mencionarlo a ellos pero yo pagué mi precio por eso porque a mí me dio un tiro también en la calle cuando salí por ese mismo problema si me avaliaron a la calle donde le dieron una pierna una pierna ok pero no la mano me dieron la mamá pasó y le dio a un muchacho ahí ese problema fue por uno muchacho mío que me lo querían bajar de la cama y yo cogí esa represalia pido mucho perdón por eso me entiendes después el tipo me dio un tiro en la calle y ahí nos hicimos amigos también el quizá tenga careta pero yo tengo careta con nadie porque yo tengo una sola que está pero si yo no puedo hablar contigo no hablo aquí en la tupa yo te voy a enviar lo que está traje y si yo puedo hablar contigo hablo y no lo hablo nada aquí no somos hipócritas porque dicen lo que dice la palabra que el hipócrita y los mentirosos entrarán en el reino de los cielos y yo luego me quiero salvar aunque está en pecado claro así entonces después de ese problema cuál fue la última prisión en la que te mandan para el 20 al 20 siempre eso nuevo me mandan para allá con 100 internos el director mediatura que sabe que quiere quedar por eso y ahí nada más me voy yo con tres de los muchachos míos para allá esa era la cárcel de los menores adelante está es un solo pasillo como de aquí hasta allá ahí no se podía vender ni se puede usar cuchillo ahí no me quedaron en cuero a mí me pusieron como representante general de todos los pabellones a eso le llaman chivato no chivato es que ellos quería limpiar no era no basura era no el corte me entiende no metemos sistema para limpiarlo para que nos rehabilitemos y salgamos para la calle no no como entramos sino diferente entonces estamos ahí ahí me encontré muchos enemigos fuertes tiguerones que no estaban con el sistema muchos enemigos que no estaban con el sistema y me pusieron a ganarme mi comida ahí entonces yo comencé el mame una cuchillo pero yo comencé a hacer varilla porque yo soy el enemigo que tengo y un 30 de diciembre uno de llaman Luis Carlos Méndez de la capital lo mandó al medio pero en mi celda se tenía que orar a las 4 de la mañana tenía que pararte a orar a las 12 horas y a la noche también si no así que me desmientan se tenía cura tres veces al día y la celda mía era la que más se limpiaba y me dice un día 11 baño me decía y a ti quien es que te guarda porque yo tengo que por meterte un cuchillo era mucho yo a mí que me guarda tú no lo ves pero yo lo siento porque me guarda yo va y lo saqué para afuera no sé que para afuera me dijo allá afuera pero yo lo que me quiero que me atraladen entonces un beso de muchos años no se ve ahí mismo un supervisor que llaman bruján me metió en un caso de la vida real con tres varillas y me metieron para la plancha a darle falta no me metieron no me daban me metieron para la plancha yo no le cojo golpe a nadie a mí no me gusta que me den cuando tú te dan cuando a mí me dan yo me llena de ira si me lleno de ira entonces yo no voy a querer matarme pues yo ando por la ley yo lo que ando cuidando bien al final estamos hablando de los nueve años que usted tuvo que hacer de cárcel el cárcel esa fue la última prisión en la que usted tuvo en el 20 esa fue la última y ahí fue que Dios metió su mano porque ahí entonces un chamaquito me dijo que tú piensas hacer mañana usted va a quedar preso porque tú le pides demasiado a dios pídele un deseo a dios y un 30 de diciembre me dicen que 31 yo va a que sea tu voluntad y me saca de aquí en el nombre de jesús y vaya a condicionar algo lo creyente lo creyente no quería soltarme no quería soltarme pero ellos decían que yo estaba muy rehabilitado y estaba cambiado pero no me querían ver en la calle una pregunta usted cree que el preso llega acostumbrarse a esa vida y a querer vivir toda su vida ahí si, si, si llega un punto a la persona que llega a ese nivel si, tuve conocido muchos compañeros míos que no valoraron la libertad ok se sentían conformes se sentían conformes porque tú te adaptas a esos hierros tú te adaptas a ese terrorismo o sea a vivir y a vivir el terrorismo ahí adentro tú te adaptas a esa vida sucia y aquerosa una vida oscura una vida negra una vida que yo no quiero que ningún joven que esté viendo este video coja una mala vida una mala vibra que no se dejen llevar de ningún tigre que quiera hacerle daño que ahí está en su país, ahí está en su madre ¿me entiendes? ahí está la justicia es una vida oscura una vida negra pero sobre todo eso allá adentro hay gente de Dios que son los cristianos que se siente más Dios muchas veces ahí que en la iglesia que están en la calle son cristianos de verdad son gente que le están pidiendo a Dios de verdad por su familia y te voy a decir algo que no me gustaría decírtelo este que está aquí yo tenía un colmado yo tenía que ir más todos los domingos yo le acostumbré a la gente mía a eso es que hay que orar porque hay demasiados enemigos, no dormimos pero yo decía, yo me siento sin un David David bíblicamente era un hombre, era un guerrero era un hombre pecador pero su corazón era conforme al de Jesucristo el único hombre que pecó pecó mucho a veces pecado grande en la vida que tuvo que poner un compañero adelante, para matar a ese hombre que hace con su mujer fuera a vivir y Dios lo perdonó yo decía, yo mi corazón yo no sabe que es así yo tengo un corazón que yo no me voy a perder en el nombre de Jesús bien una vez usted logra de salir de la última prisión en la que estuvo nueve años en prisión cuando yo salí fue una película a mí nadie me aceptó eso le iba a decir porque usted viene como una persona mala no, no, no nadie me aceptó ni mi propia familia mi familia me daban 500 pesos su rueda ese hermano yo no me voy a venir con eso ustedes son de lo que hay a mí nadie me aceptó eso es mucha mentira a qué se empezó a decir a mí me aceptó un amigo mío que le llaman Mongo en pueblo nuevo en el barrio Nueva Esperanza que me metí ahí en un cuarto porque ya estaba con una familia y ya me sacaron de Dubó entonces me metían de la suegra que yo no tengo nada con esa mujer no tenía nada con la mamá con la hija de ella y me di un chance ahí ahí duré como tres meses pues ya yo estaba ahí que ya yo hería también entonces me fui para uno que llaman Mongo con una tipa que nada más quiero que esté bien que ni el nombre lo voy a recordar en esta entrevista porque ya yo tengo a mi compañera que es esa jovencita que está ahí ¿me entiendes? que ya ella para mí no vale la que vale la pena esa muchachita se llama Casilda una joven que estaba en el mundo una joven rehabilitada que quiere echar para adelante junto conmigo ok no y lo importante es que los dos tengan la inspiración y los dos tengan la motivación digo lo importante es que los dos tengan la motivación y la inspiración y estén concentrados y es bueno trabajar lo mejor de esto es tú reconocer que tú estabas mal para usted ¿qué era lo más difícil de estar en prisión? ¿ese momento oscuro que le llegaban le pasaban por la mente? lo más difícil es cuando yo veía un 24 un 25 que a mi ciudad no me lo llevaban y un día yo llamé a la mujer yo le dije hermanita ¿qué es lo que está pasando? me dijo mire la que ser soy yo y ella rodando y me sigo criándole una abuela y ella cogiendo pita y candela y chipa fuego de candela y chipa con ella y ella brincando de un lado para otro y me sigo criándole una abuela que mis hijos tienen poca educación no me da vergüenza decirlo por culpa de ella porque no se sentó no se sentó a criar a mis hijos como tenía que sentarse hay mujeres que paren por París pero yo me siento que fui un pai y una madre para mis hijos como lo soy todavía tan hombre y para mí son mis hermanos son mis hijos como quiera bien si yo le diría a usted que le diera un consejo a la juventud que no está viendo no, 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 no no, no, no no, no no, 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 no, no lo violaron en los Estados Unidos que eso nada más Dios fue el que lo cambió ese hombre masculinidad auténtico yo soy un masculino auténtico me identifico con la cara del guerrero un hombre que soy trabajador un hombre que trabajo para mi familia un hombre que estudia la sociedad ya un hombre que no hago la cosa que no hacía antes un hombre que camino por los derechos por los reservados un hombre que no hago la cosa mal hecha no conduzco a ningún menor hace cosas que no tengan que hacer los jóvenes saben que en la calle no hay nada que ya no hay mañana las cárceles se están poniendo peores cada día más hay un sistema allí que cuando tú estás allí cuando te encuentran con un barito de cigarros te dan 30 días por una plancha y 300 batazos ¿para qué tú vas a caer en tu preso? ¿tú se le vas a volver a quedar otra vez preso? hay muchas zonas nada más nosotros queremos que el gobierno y el Estado está en una prioridad con nosotros con lo que hemos sido prohibido de libertad que nos den una oportunidad en que salga uno a trabajar y que la sociedad siga aceptando a uno como uno está que uno sea gente diferente para estar en la sociedad que lindo tú estás metido en la sociedad de gente seria que digan él era la historia no que te la cuenten es tú contala y eso me mantiene vivo claro es así y con esperanza de seguir viviendo y que los jóvenes que estén escuchando esto sepan que en la calle no hay nada que el único amigo de nosotros se llama Dios Jesucristo soberano una pregunta ¿a qué se dedica usted actualmente? ahora mismo yo te voy a decir la realidad porque no me da vergüenza decirlo yo también me actualizo conchando ok es mucho mejor que toda esa diablura que usted hacía nadie me llena los ojos ni con 100 pesos ni con nada de eso yo salgo a la sirena y digo cuando vengo a ella por la bichuela pero Cacilda por la bichuela que la roba ni hay y Dios me abre puertas yo he obligado tú haces las cosas mal hechas en la calle yo he obligado tú estás matando gente yo he obligado tú estás quitándole un teléfono a una joven tú sabes las jóvenes que hay en la calle que tienen que andar con un teléfono metido por aquí yo he obligado tú quitas una cartera yo he obligado tú robas un motor ahí me hice en forma de tu trabajar ahí me hice en forma de tu matete para el mercado a coger una pelita para venderla entonces es un carajito sin experiencias que te matan también para después estar llamando a papá y a mamá que le mande una tarjetita entonces jóvenes quítense no hagan las cosas que no tengan que hacer eso es así nosotros le damos la gracia de verdad por habernos brindado esta entrevista por habernos traído este lugar también bien bonito esperamos que tenga éxito y que pueda echar para adelante dignamente así mismo como usted dice no le dé vergüenza decirlo porque las puertas se abren y cuando más puertas se abren es cuando uno está haciendo el bien y eso es algo que nadie lo quita a la gente le hicimos que le like este video se suscriba al canal recuerde que puede seguirnos en nuestra cuenta de Instagram bajo presión tv show y nada mi gente yo creo que hasta aquí el video de hoy esto fue bajo presión tv show aplausos 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 aplausos